Y que pastore, bienvenidos al modo carrera con el Real Madrid Hacía tiempo que no estaba yo por aquí, jugando, dándole He estado ocupado las dos últimas semanas, pero bueno, ahora viene un poquito más de tiempo Viene la vacación de Navidad y viene el final de la segunda temporada, ¿vale? Terminamos el mercado de traspasos en el episodio anterior Hoy nos metemos ya en la fase final, febrero, marzo, abril y mayo Donde vamos a decidir esos títulos tan importantes, ¿no? Para el Real Madrid siempre Y después de eso comenzará la tercera temporada, ya veremos si comienza también una serie Ya veremos, ¿vale? De momento vamos a acabar esta segunda temporada aquí Y vamos a comenzar, pues ya, chicos, ¿qué es lo que tenemos por delante? Por suerte todas las competiciones siguen ahí, seguimos vivos en todas, Copa Donde tendremos al Villarreal en cuartos Champions, donde tendremos al Dormo en octavos y Liga Liga, bueno, pues aquí veis Los tres rivales del mes de febrero Osasuna, Sevilla y Villarreal Si no me equivoco, Osasuna Estaba entre los mejores equipos de la primera vuelta Efectivamente, Osasuna lo está No lo están ni Sevilla ni Villarreal Que suelen ser dos equipos fuertes de España Pero ninguno de los dos está ahí en el tope en este momento Vale, sí que vamos a ver en vista táctica el partido que tenemos contra el Villarreal Que es el primero del día de hoy Es de la Copa del Rey, son los cuartos de final Y venimos de una rachita ahí, de haber jugado varios partidos seguidos entre unas competiciones y otras Y ya veis que físicamente vamos a tener que hacer rotaciones para este partido Vamos a ir empezando Creo que vamos a adelantar la posición de Valverde Entrando Camavinga aquí Luego Brahim, supongo que también tendrá por aquí su hueco Lo va a tener Lo va a tener Guler Y lo va a tener Arda Guler Bellingham en punta, pues Bellingham en punta Guler en la media punta, Valverde derecha, Brahim izquierda Sí, creo que vamos a cerrar así Y luego para la defensa, bueno, que para la portería, ¿no? Ya que es la Copa y tal Para la defensa, Thiago en el puesto de central Lucas en el lateral derecho Lucas, por favor, no cross Y me falta alguien para que juegue a la izquierda Me falta alguien para que juegue a la izquierda Por cierto, le he actualizado algunas fotitos y tal Una actualización que han hecho Pablo Ramón tiene fotos, mira Yo que me alegro por él Va a ser Pablo Ramón el que juegue con 49 de ritmo Duro, ¿eh? Va a jugar Fibre Va a jugar Fibre aquí Porque otra opción sería que No sé, mira, no sé qué sería otra opción Va a quedarse así, ¿vale? Vamos a rellenar el banquillo ¿Qué otra opción habría? Poner a Pablo Ramón Y adelantar la posición de Thiago, por ejemplo Al medio centro Eh... Sí Me da igual, va a jugar Fibre En el lateral izquierdo Y con esto nos vamos a enfrentar al Villarreal Desde el banquillo Pocos recursos vamos a tener Pero confío en que este once Debe ganar el partido No voy a decir sin complicaciones Pero deberíamos ganar bien el partido Villarreal de Madrid Jugamos en el estadio de la cerámica Este partido De los cuartos de final de Copa del Rey Si ganamos este Nos vamos a las semifinales Semifinales ya es a doble partido Y ahí Casi imposible que no se elimine nadie Aquí en España Y... Chicos Al lío Juegan suplentes También juegan varios titulares Hay que ganar esto Joder, qué parada de Keylor Sigue Thiago Lo ha sacado bajo palos ¿Quién ha roto el fuera de juego De esa manera, tío? No, no, no sé quién ha sido No sé quién ha sido Que estaba súper atrás Respecto al resto de la defensa Vamos a verlo aquí Es... Pues no sé quién es este ¿Quién es este? Es Thiago, ¿no? Thiago, militado es el que está aquí adelantado La defensa que se tira para atrás Mirad esto Es que esto ha sido un cachondeo, tío Estaba la defensa El central izquierdo A lateral izquierdo A una altura Central derecho A lateral derecho A otra altura completamente diferente Con una distancia increíble entre ellos No entiendo por qué ha ocurrido esta jugada así Venga Venga, Judd La tenemos ahí Había parado ya Keylor varias Marcamos el gol del empate Buena bola de Kabaminga para Judd Judd, qué fusila, eh Judd, qué fusila Joder, van dos Y va a marcar más Porque es que no para de tener ocasiones Pues se acabó la primera parte, chicos Nos vamos uno Dos al descanso Ganando al Villarreal Con esa remontada Rápida, muy rápida Por parte de Judd Bellingham Creo que esto No se va a complicar Buena bola de Judd para Brahim Y ahí está el tercero del equipo A pase de Bellingham Que lleva dos Ha asistido a uno Y Brahim siempre Siempre está ahí el tira Vaya mano de Keylor Vaya mano de Keylor Podría haber sido el gol de Durán Del chaval de la cantera Que ha salido hoy unos minutos Que creo que se ha hecho Un buen movimiento Un buen disparo Se ha hecho una buena parada Keylor Navas Se acabó el partido Ganamos 1-3 al Villarreal Partido, bueno Cómodo Sí, sí Se podría decir que ha sido un partido cómodo No ha sido un partido difícil Es verdad que hemos empezado perdiendo Pero es que, bueno Venga los datos Es que han tirado una vez ¿Sabes? Han tirado una vez en una jugada que No sé, ha pillado Ha pillado a la defensa rara Ha pillado a nuestra defensa En una posición bastante rara Se va a llegar a dos Valencia a cuatro Vale, el Valencia Es uno de los semifinalistas Otro va a salir del Real Social Atlético de Madrid Y el último saldrá del Andorra Almería El ganador del Andorra Almería Es el Caramelito de semifinales Habrá Caramelito O nos tocará un rival duro No lo sé Bueno, el rival duro puede ser El Real Social Atlético de Madrid Si toca al Valencia No es un rival duro ¿Qué opinas del partido? Estamos felices Estamos contentos Lo hemos hecho bien ¿Has hecho debutar a Chisco Aguilar? Sí, han debutado varios, creo Por lo menos ese Mira, Durán también ha debutado Y ha podido hacer gol Me gusta Se ha cargado a los chavales Me gusta desalvar a los chavales Ahí a jugar un poco también Ya nos centraremos De quién es nuestro próximo rival Eso no es relevante ahora Relevante ahora Es que tenemos un partido de liga Vamos a ver Contra quién eras Si no me equivoco Es Osasuna el primero de todos Osasuna, equipo que está En la zona alta De la clasificación Y al que intentaremos Intentaremos ganar Por supuesto De hecho hay más probabilidad De que ganemos Siendo un equipo así Porque lo haremos En vista táctica Y ahí digamos que es un poco Más realista el partido Que en una simulación rápida Efectivamente el rival Es Osasuna Está a 20 puntos A 20 puntos ¿Esto qué es, tío? Dejadme a Lucas en paz ¿Qué le ha dado a llevarse a Lucas, tío? ¿Qué le ha dado a llevarse a Lucas? Ya veremos Cuando llegue Cuando llegue Ya veremos Este agua de Bucarés Ni siquiera ha aceptado pagar Un millón y medio Por Pablo Ramón Así que No iba a llevarse al jugador Ya os digo yo Que si no son capaces Ni de pagar eso Es que no se lo van a llevar Aunque hubiese aceptado Yo la oferta Vale, ahora Nos olvidamos de Pablo Ramón De la copa Y volvemos a la liga No he mirado plan de entrenamiento Ni he mirado nada Pero más o menos Bueno Más o menos nada Estamos Estamos cansados Hay jugadores aquí Todavía bastante cansados A ver cómo Cómo ajustamos Esto Poco a poco Voy a ir poniendo Los que están frescos Vale Los que están frescos Van a jugar No hay ya No, si es que tampoco Ya hay nadie más He puesto a Mendy y Álava No hay ninguno más Y ya de los que quedan Pues bueno Si están por encima De 90 de forma Van a jugar Y ya está Y no hay más Me llevo a Kroos y a Y a Modric Para el banquillo Que están más de 90 de forma Luego me llevan a Kay Y aquí que acompañen Almeida, Aguilar y Durán Esto para mí Estamos acabados A Gil Me voy a llevar a Gil Me voy a llevar a Gil Porque Gil es de los que Tienen buen potencial A priori Vale, y ahora ¿Quién juega de medio centro? Tiene más valoración Si los dejo así Con Alaba de central Y Mendy de defensa central Y Mendy de medio centro defensivo Perdón Davis aquí No, no Davis aquí nada Davis aquí nada De nada Pues... ¿Y Carvajal? Esto es por curiosidad Es el mismo Mismo nivel de Carvajal Que de Mendy Como medio centro defensivo A ver, no Pero es que además Si me está pareciendo Un poco raro, ¿no? Esto de Mendy Medio centro defensivo Que juegue Mendy Medio centro defensivo Vamos a experimentar Estamos reinventando el fútbol Yo una vez Puse a Kamavinga de lateral Y luego de hacerlo yo Lo hizo Didier Deschamps Con la selección francesa Y luego Carlos Ancelotti Con el Real Madrid Igual me estoy inventando yo aquí A Mendy de medio centro defensivo Ahora, ni de coña Ni de coña Ni de coña Pero bueno Lo vamos a poner Y es muy bueno, tío Seguro que ha hecho un buen partido Venga Venga, eso es Davis llega a línea de fondo Pasecito atrás Y el que siempre aparece Marca Y no hay fuera de juego Es muy buena Se ha equivocado Rodrigo No había fuera de juego Se ha equivocado Rodrigo Estaba entrando solo Y ha pegado un pase ahí A Vinicius que no era Y esto acaba En absolutamente nada ¿Qué? Mano abajo El equipo Courtois Al descanso Solo cero Bueno O sea, solo ha llegado alguna Sobre todo al final De la primera parte A ver Yo creo que estamos jugando mejor Y que Y que si Rodrigo No lo hubiese cagado En esa jugada Pues a lo mejor Estaríamos 2 a 0 Venga Marcó Yud Marcó Yud En un partido Que se estaba complicando Más que nada Porque nos llevamos al final Con solo un gol de ventaja Y eso Siempre sinónimo de peligro Se va a acabar esto Va a dejar la última Si No No Si te pones a tocar atrás No Acabamos ganando Usa 0 A Usasuna En casa Con un doblete Yud Bellingham Partido tranquilito Bien Ha habido alguna llegada Alguna llegada Alguna llegada A Usasuna Sin más Masterclass Fernan Mondi En el medio centro defensivo Y poco más que decir Ha tenido alguna intervención Courtois Bien Buena intervención Hay muchas veces Que no tiene que intervenir Que no tiene que hacer nada En este Ha tenido que intervenir Un par de veces Bien Bien chicos Victoria importante Victoria Conos ya 3 puntitos No me vamos a enseñar La clasificación Porque tenemos ya Las semifinales de la copa Que son contra Valencia Bueno No se como estaría la clasificación Creo que eran 4 de ventaja Los que teníamos con el Barça No se si seguirán siendo 4 O más O menos No se Esto de las selecciones Nada Fuera 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 Dejadme de selecciones Mondi Que me habla del puesto De central De no se que Que si Bueno De mi centro defensivo Que si Mondi Vas a jugar donde haga falta Que juegues Vale Encontrar cuando podía No se que Nakai Que pasa 2 millones Es lo que yo estaba pidiendo Por ese jugador O 2 millones O aquí no hay nada que Discutir ¿Sigo? ¿Me dejáis? ¿Sí? ¿Podemos? Ok ¿De Madrid-Valencia? Pues pensaba que ya no íbamos a tener ningún partido más En visión táctica En vista táctica hoy Pero Claro Al haber avanzado en los cuartos de la copa Pues ahora te lo paso en finales Valencia Ida afuera Perdón Perdón Ida en casa Vuelta afuera Vale Es lo que ha tocado Tampoco puedo elegirlo yo ¿Cuál es la otra? ¿Quién ha clasificado a la otra semifinal? Atlético de Madrid-Almería Y ya se ha jugado a Ida En Almería Y ha ganado el Atlético de Madrid Que había ganado en penaltis a la Real Vale Creo que es más difícil ganar a la Real Sociedad Por lo que hemos visto hasta ahora en la serie Es más difícil ganar a la Real Sociedad Así que Prefiero que haya pasado el Atlético de Madrid Y luego el Valencia Bueno, es que el Valencia no tiene que suponer un problema Y menos a doble partido No tiene que suponer ningún problema 208 Sí Eso sí Aquí no podemos fallar No podemos hacer tonterías Tenemos la Ida en casa Hay que dejar esto ya finiquitado Tenemos que salir del partido de Ida Con la eliminatoria ya finiquitada A ver si es posible A ver si es posible Ahí vemos por encima el once del Valencia Con Luni en la portería El resto Bueno, me dan un poco igual Al Luni lo menciono Exjugador nuestro Y del resto Bueno, Hugo Duro pasó por el Castilla Hugo Duro pasó por el Castilla Y de hecho, bueno Jugó partidos con el primer equipo también Algunos Vale, vamos al once Lo primero Quepa en portería ¿Vale? Portero de la Copa Y luego Todos los suplentes que estén frescos Van a jugar Es decir Lucas Tiau En el atrás izquierdo Claro, es que antes ha jugado Devisika y Mendy Mundi Ahora va a jugar a Eduardo Camavinga Luego Cross puede entrar en el medio Arriba el bicho Sí, voy a cambiar la línea de tres aquí Brahim Fuller La derecha Y Luka Modric En la media punta ¿Vale? Pues hemos cambiado prácticamente a todos Va a jugar Militao Porque creo que no lo ha hecho antes Militao antes No, claro Militao ha descansado antes Por eso está Está fresco Bien fresco para jugar ahora Pues ya lo tenemos chicos Voy a armar el banquillo Alaba me lo llevo Alaba me lo voy a llevar Porque físicamente está 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 para competir Si fuese necesario Y luego alguno más Bellingham Porque Bellingham no falla nunca Bellingham Si tenemos que tirar de él En este partido Podremos hacerlo Y rendirá seguro Vale Bueno es un once Bastante competente Vale Bastante competente Voy a hacer un cambio El cambio Someni Gross Vale para que Someni Tenga libertad Y Cross fije posición Sinceramente Este once Está para Para ganar Fácilmente En este partido de ida De las seis mil finales En la Copa del Rey Copa del Rey Que si no me estoy equivocando yo Perdimos la temporada pasada Porque nos eliminó el Valencia Viniendo ahora mismo Ese flashback Creo que Creo que sí Creo que estoy en lo correcto Pues nada Pues a vengarnos el Valencia La misma Copa del Rey Que bola para el bicho El remate Que se va por muy poco Empate a cero Empate a cero Descanso A ver Pues yo No sé Pensaba que íbamos a jugar mejor Pensaba que íbamos a tener Alguna ocasión más clara Hemos tenido esa del bicho Que se ha ido fuera Luego ha habido Alguna parada de looning Pero Pero nos está faltando Tener más claridad En esas ocasiones Que 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 acaba de pasar aquí Que acaba de pasar aquí No, no, no Que acaba de pasar aquí Vale Ha llegado Este que no se quiere Ha tirado Ha tapado a un militao Y el rechace Le ha caído para que La enganche de Chilena Y Gianacho Que lechi Y Gianacho De Chilena ¿Por qué no le he entrado? Malik Tiau ¿Por qué no le has entrado? ¿Qué haces? Me acabo de meter dos goles Y Gianacho Uno de Chilena Y este Y este que no entiendo nada Venga Esto es Modric Punto de penalti Modric cruzada Se la tira donde hay un tío Cubriendo Cristiano Dudo es con ese Fuera de juego ¿Ha metido Mano Negreira Aquí o qué? Vamos a verlo Por la punta De la bota Esto 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 no puede ser No puede ser Que haya sido Fuera de juego Por la punta De la bota De Cristiano Ronaldo Es que no No es real esto No es real De verdad Te lo digo No es real Es que no puede ser Fuera de juego Esto Es que esto no puede ser Fuera de juego La vida Es que esto no puede ser Fuera de juego La vida Es que esto no puede ser Fuera de juego La vida No puede ser Fuera de juego Por la punta De la bota De Cristiano Ronaldo Es que no puede ser Esto Se va a acabar Esto No sé cómo No sé cómo ha pasado esto Hemos perdido 0-2 contra el Valencia No sé cómo ha pasado esto Goles esperados del Valencia 0-8 Nuestros 1-4 Hemos perdido 0-2 Hemos perdido 0-2 porque ha metido un gol de chilena Y luego Thiago No sé, no le ha apetecido defender En una jugada Qué palo, ¿no? No estamos eliminados Somos un mejor equipo del Valencia, no estamos eliminados Nuestros mejores jugadores no han jugado este partido Ahora bien, remontar esto va a ser Va a ser muy muy difícil Muy muy difícil Muy muy difícil No estamos fuera, ¿eh? No estamos fuera Si esto hubiese sido un 2-0 a nuestro favor Estaría completamente convencido de que estamos clasificados Ha sido un 0-2 En contra Y esto no está decidido Pero es muy difícil Mira que yo decía antes Pese a doble partido No nos va a ganar nadie aquí en España No había contado yo con que Dije, Nacho iba a meter un gol de rebote Un gol de chilena Después de un rebote No contaba ya con eso, claro No contaba ya con eso Ahora mismo tampoco podemos hacer ya nada más Eso ha quedado ahí Volvemos a la Liga Vamos a tener un partido de Champions Y ya pensaremos en el Valencia Después de jugar contra la Real Sociedad Porque antes tampoco podemos hacer ya Nada Vamos a enfrentarnos ahora al Sevilla Luego del Sevilla Tenemos Semana Limpia Es Semana Limpia esta Es Semana Limpia Por fin Semana Limpia Vale, pues Aquí van a rotar algunos Y los que no roten ahora Ya van a llegar bien Bueno, ya todos van a llegar bien A la siguiente jornada Vale Ya todos van a llegar en condiciones Vale, va a entrar David Alaba por aquí E89 Semani Pues vendí Valverde, Lelingam Vinicio Rodrigo Haaland Vale Está todo bien, chicos Al partido contra el Sevilla Este vamos a simulación rápida Y eso puede ser un problema Puede ser un problema No es un problema Ganamos 1-2 al Sevilla En el Piz Juan No les deja la vida Rodrigo Gómez Buena victoria, eh Buena victoria No confiaba Buena victoria ¿Cómo estamos en la clasificación? 7 de... Bueno, 7 de ventaja 7 ficticios Tiene que jugar el Barça Todavía a su jornada Oferta de cesión Por no sé quién ¿Que me dejáis de ofertas? Pensaba que esto era para rechazar No, no, no No negocio por jugadores ahora, tío ¿O no? O lo pudiste llevar en invierno Y yo no sé cómo va a llegar Este jugador a la nueva temporada Eh... Cristiano Que quiere jugar más Lo vamos viendo, Cris Lo vamos viendo El Barça 6 Vale Vale Ha empatado Alex Silva Yo no sé ¿Quién eres ya? Alex Silva 400.000 Pues 400.000 A ver si eso te pagan Eh... Sigamos El Madrid Villarreal Dale, dale Tenemos ahí a Mendy Mensajito ¿Qué pasa? Fernan Cuéntame ¿Quieres jugar contra el Villarreal? Hombre, hay que decir Que llegamos ya todos en condiciones Pero también hay que decir Que luego hay Champions Si ese partido es más importante Que este que tenemos ahora De Liga ¿El Barça ha jugado? No, no ha jugado Vale, bueno Puede ser que juegue Fernan Eh... Puede ser que juegue Fernan Eh... ¿Por qué? A ver, a ver, a ver Ha habido una semana Desde el anterior partido ¿Por qué todavía hay jugadores Que no están a tope de forma? ¿Por qué no estás a tope de forma? Ni Haaland Ni Salivada ¿Por qué? Están todos ya bien, ¿no? Sí, sí Nos han quedado todos bien Y el resto todos Bueno, Pelé Liga Está en 98 Tampoco lo entiendo Eh... Mira, me da igual Me da igual porque Este día era Día de rotar Y de quitar a los jugadores Con menos resistencia Que es que precisamente Son estos dos, ¿verdad? No es casualidad No Que estos dos son los que O sea, los que no han llegado a tope No es casualidad ¿Vale? No es ninguna casualidad Voy a poner a Cristiano Que me ha pedido jugar más Oye Demuestranme con goles Que tienes que jugar más Real Madrid y Villarreal En el Bernabéu Empate a uno Esto no es demostrar Que quieres jugar más Gol de Rodrigo Cero cambios Y cero goles del bicho Cristiano No era el momento de fallar Cristiano era el momento De hacer un golito Un golito que nos metiese Dos puntitos más En la clasificación Bueno, hay que decir Que del balance Sevilla-Villarreal Son dos buenos equipos Aunque no están en Europa Y hemos salido con cuatro puntos De seis Ni tan mal Para lo que es la simulación rápida Ni tan mal ¿Vale? Pues no sé ni cuánto tiempo llevo Ni cuánto tiempo voy a llevar ¿Es el último partido del mes? Vamos a ver entonces Este partido octavos a final Contra el Borussia Dortmund ¿Vale? Va a ser el último del mes de febrero Va a ser el partido de ida De octavos de la Champions Y confío en que Se pueda dar bien Ahora sí Tienen que llegar todos bien ¿Verdad? Voy a ver el plan de entrenamiento Por si acaso Pero No vengas a joderme aquí De verdad De verdad te lo digo De verdad te lo digo Esto Lo del plan de entrenamiento Es una basura Es una basura Es una basura Es una basura, tío De verdad No van a llegar bien Porque tendría que haber puesto Plan este de mierda antes Que nada Que es una basura Que es una basura Que no voy a decir nada más Que ya está Que es una basura Que es una basura Y espero que eso aparezca El año que viene Vale ¿Quién no llega? A tope Están todos por encima De 95 de forma Todos por encima De 95 de forma Pero que Me sigue molestando, tío Me sigue molestando De esta mierda Alaba Te vas a quedar fuera Sí Y quepa también Pero los porteros total Los porteros no No tienen ninguna influencia Me llevo a Modric a Kroos Me llevo a Lucas Y voy a hacer algún cambio en el 11 Pues no Pues este es el 11 Como mucho la variación Que habíamos probado alguna vez Poniendo a A Kamavinga Por ahí Pero no Dani es bueno Y Kamavinga Tenerlo desde el banquillo Es un lujo Es un lujo Tener a Kamavinga En el banquillo Vale Vamos contra el Borussia Dortmund Chicos En el Sino De una par Que guapo está este estadio De verdad Allá que vamos A este partido Partido serio, ¿no? Aquí es donde empieza ya La Champions de verdad Empiezan las eliminatorias Hallam Se enfrenta a su ex equipo También lo hace Jun Bellingham A este Borussia Dortmund Que no sé quién tiene de estrella La verdad No, no, no No sé ¿Quién es este? Bueno, seguiré No tengo ni idea Chicos Va a empezar esto Comienza la Champions de verdad Comienzan Los octavos de final No sé qué ha hecho Hallam Se ha quedado quieto Nadie le entra Ha ocurrido el buje este De los delanteros Que se quedan quietos Pero mira En esta no le ha entrado a nadie Y ha hecho Tiempo Hasta que Bellingham Ha ocupado ese hueco Pues al descanso Ganando con ese gol De Jules Bellingham A pase de Hallam No podían ser Otros golos Que formasen el gol Contra el Dortmund Es que no podían ser No podían ser Lo vamos a ir a la segunda parte De momento ha resultado bueno El Dortmund ni siquiera ha tirado Y lo veis Estamos haciendo un gran partido ¿Vale? No será capaz No será capaz Sí, 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 sí No hay fuera de juego Por un momento he dudado No, no No hay fuera de juego Pues otra vez ahí está Jules Bellingham Marcando un doblete En estos octavos de Champions Otra vez a pase de Hallam Increíble estos dos Al palo Valverde Desde ahí Que no tenía ángulo Pero Pero si llega a ir A puerta No lo para Eso De verdad Tío No han hecho nada En todo el partido Es buena jugada esta Sí, es buena jugada esta Es la primera vez que tiran Es la primera vez que tiran Gol en el 88 Y nos vamos a ir con un 1-2 Pues quedaba poco tiempo de partido Acabamos de expulsar a Zambo Anguisa Pero es que no queda tiempo ya La entrada es dura La entrada es dura Es por detrás Es roja clara Es roja clara Se puede partir la pierna ahí a Uller Pero vamos Es que ya está roja Bueno a ver si Zambo Anguisa Se va a perder la vuelta Pero aquí en este partido No tiene ninguna influencia Y menos si sacan la falta Sí Queda una jugada Que hace que va venga 1-2 ¿Hemos ganado? Sí Pero el resultado es corto El resultado es corto Y sobre todo Que joder Es que han tirado con la vez Que han tirado con la vez Ah, mala suerte Mala suerte Mala suerte, tío Mala suerte ¿Han hecho una buena jugada? Sí Es que solo han hecho Una buena jugada En todo el partido Y en el 88 Ah, joder, tío Qué pena Qué pena Qué pena Creo que igualmente Seguimos siendo favoritos Seguimos siendo mejores Y que ganaremos también El partido de vuelta Pero, hombre Pues mejor ir con un 0-2 Que con un 1-2 Es evidente Es evidente Eh... Te pregunto... No, no me preocupaba El resultado Después del gol del Dortmund No No, no, no No iban a empatar Bueno Pero claro Ahora de cara a la vuelta Sí me preocupa un poco más Que el otro resultado En fin Eh... Mira, Liga 7 puntos Parece que el Barça Ha perdido su última jornada A pesar de que nosotros Habíamos empatado Pues le hemos metido Un puntito más de distancia Y algo más Bueno, nada más En el siguiente episodio Ya lo veis por ahí Liga Copa Hay que remontar Y el cierre de esta eliminatoria De la Borussia Dortmund Que ojo Que no está cerrada todavía Espero que os haya gustado este episodio Y nos vemos en la próxima Adiós Game over Outro 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 Outro